Hacemos los sábados al mediodía de la mañana peatonal, los domingos estamos en el parque, esta tarde en el parque Mujeres Entre Rianas, mañana también va a haber otro grupito del Thompson, y bueno, muy entusiasmados tratando de llegar con nuestra boleta, con nuestra propuesta, cada uno de los paranaenses en este caso, y de los entre rianos en general. La boleta ha sido muy bien recibida, y eso nos genera mucho más entusiasmo, porque sabemos que estamos peleando con dos aparatos muy grandes del otro lado, pero bueno, generando esta propuesta alternativa, y entendemos que es superadora de lo que ya vivimos. Y la verdad que es un honor para mí, personalmente, acompañar a Luchy, en esta campaña un poco, y habiendo decidido un poco ir por fuera de la estructura, pero con la convicción del radicalismo desde la cuna, y tratando de llegar con una propuesta que renueve un poco todo lo que estamos viviendo. Nos encontramos en la militancia dentro de un proyecto político, que creo que con un apellido muy reconocido, con una joven que está incursionando en la política, y es un poco lo que la gente nos está pidiendo, que la juventud también se comprometa y forma parte de estos gobiernos, que bueno, muchos obviamente no estamos de acuerdo, que por eso se forman estas alianzas políticas, digamos, que comprenden la militancia del peronismo, del radicalismo, del vecinalismo, dentro del interior de la provincia, logrando que muchos ciudadanos que nunca participan en política puedan tener otra opción.